Un poquito por favor, si me puede subir el retorno acá dentro de ambas cosas, se lo agradecería mucho. Muchas gracias. Bueno, andamos recorriendo la Argentina desde el 1 de noviembre del año pasado y las cosas de la vida nos han traído acá a Realicó, pasando con esta gira por acá por Realicó. Empecé recién con una canción de Peteco Carabajal, Las manos de mi madre, y voy a hacer ahora una canción de León Gieco, que suena El País de la Libertad, y mostrarles un poco de recorrer toda la Argentina, todo nuestro hermoso país, y bueno, invitarlos a ustedes a que hagan este recorrido imaginario con nosotras. El País de la Libertad. Las palmas siempre son bienvenidas, no se queden pocas, ni de hacer palmas ni de bailar. Donde exista una canción, busquenme a orillas del mar, pisando la estufa y las almas que me encontrarán, En el País de la Libertad. En el País de la Libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!